Estamos en siglo XXI en la zona sudeste con la oficina móvil de licencias para que los vecinos se asesoren, para que sacan la documentación, para que inicien el trámite de lo que tiene que ver con la licencia de conducir, renovación, trámite por primera vez, duplicado, todo tipo de trámite de licencia de conducir, que es un trámite muy demandado. Entonces la idea es descentralizar, salir de las oficinas municipales, estar en los barrios, estar cerca de los vecinos, ese es el objetivo. Y también se instalar una pista que es la que tenemos de fondo, que es para que la gente practique, se acercaron muchos chicos con las bicicletas, donde los instructores les enseñan las señales viales, y también el que necesite practicar, el que esté por sacar la licencia por primera vez y requiera una práctica, hay una práctica gratuita con los mismos instructores que luego te toman el examen, así que también llevando la educación vial a distintos puntos de la ciudad. Se inicia el trámite y se hace parte del trámite. Luego hay una parte que es presencial, que tiene que ser en los centros médicos y demás, donde está la paratología, pero acá se hace gran parte del trámite. Entonces, a los vecinos que se les esté por vencer la licencia o quieren sacar la licencia por primera vez, recordemos que es una falta vial andar con la licencia vencida o circular sin licencia, que se acerquen por estas oficinas móviles que están todos los miércoles en distintos puntos de la ciudad y son comunicadas en las redes sociales, en los medios de comunicación de la municipalidad, que se acerquen y inician el trámite acá. La verdad que simplifica mucho, ahorra mucho tiempo, y no tienen que estar como cadetes yendo de una oficina municipal a otra. Es la municipalidad a la que se acerca al vecino, que es lo que nos ha pedido el Intendente Emiliano Durán. Bien, miren, lo más primero de nosotros, yo vine más a asesorarme por el tema este de que él quiere hacer el curso y como es menor de edad, quiero ver ciertos requisitos que ellos tienen para que nosotros como padres le demos la autorización para que pueda sacar la cédula. Bueno, la señorita nos explicó muy bien, así que estamos, ahora tenemos que ir, bueno, eso dice que es a través del juzgado porque es menor de edad, tenemos que firmar el padre y la madre y entonces ya tiene un cierto requisito que no es como la primera vez de un carné, sino ya va con el juez. Así que muy bien, muy buena la atención, este, muy, el asesoramiento muy profundo, muy bueno. Él quería hacer más cadetería, vio, acá en la zona, este, bueno, para ganarse algo de ingreso por lo que está estudiando, este, más por eso. Muy buena, de verdad, muy buena la iniciativa, muy buena la idea de que está acá en los barrios, que nos sale menos porque ya es un costo menos del boleto, así que muy bueno y felicitarlo, tanto al intendente como al director de tránsito que en estos momentos está el doctor Napoleón Gambetta en esto, así que muy bueno. Vine a obtener información para renovar porque perdí la licencia ayer y bueno, me pudieron dar a imprimir toda la información y ahora me voy a terminar de hacer. Tengo que ir ahora a imprimir la contancia de las multas, dos multas que tengo del voto y después ahora voy a hacer la denuncia extravío y ya sería para, voy a presentarlo. Sí, todo el trámite es normal, pero me facilitaron bastante. No tenía idea de cómo hacerlo, ahora tengo todo listo. No tenía idea de cómo hacerlo. No tenía idea de cómo hacerlo.